Y así empieza nuestro día desde París Viendo esta escultura hecha un delicioso deseo que iba a llover Y por ahora hasta el sol, así que, very happy Y el plan de hoy es, en el atardecer, subir la torre del que hemos Después hemos venido ya dos, dos, tres veces Pero nunca la hemos subido, así que, first time Así que estamos arriba Y miren, yo vamos a, vamos a para la vida I will stay up through the night And let's be clear, we'll close my eyes I know I can survive I walk too far to save my life And I want it, I want my life so late I'm doing everything again Ah, está caliente medio Que me lo abrigo a la mano Creo que en ningún pie había caminado tanto y he subido tantas escaleras Como ahí está I'm still fighting for peace Well I've got thick skin and anelastic heart But your blade might be too sharp I'm like a rubber band until you pull to wood Yeah, I miss that, but I move fast Won't see me fall apart Cause I've got an elastic heart Cause I've got an elastic heart Won't see me fall apart Oh, 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 oh Gracias por ver el video.